Más de 800 toneladas de plástico acaban cada año en el mar. ¿Y si todo ese plástico pudiese simplemente desintegrarse en componentes no tóxicos? Tal vez la compañía italiana BioOn ha encontrado la respuesta. En 2007, un grupo de emprendedores estableció BioOn, una empresa emergente dedicada a la producción de materiales 100% ecológicos y sostenibles. Su éxito se ha construido a partir de su personal altamente cualificado, principalmente biólogos y químico. Su invención pionera, usar materiales renovables o residuos agrícolas para producir polihidroxial canoato o PHA. Verdadero plástico orgánico En colaboración con científicos internacionales y socios empresariales estratégicos, su valioso producto fue probado para identificar posibles aplicaciones. El PHA de BioOn es un poliéster lineal producido de forma natural, sin patógenos ni bacterias modificadas genéticamente. Las bacterias se alimentan de todo tipo de azúcares, generando importantes reservas de energía. El PHA El PHA es extraído mediante un proceso completamente sostenible, sin emplear ningún solvente químico. El polvo seco de PHA puede ser pintado y extruido en gránulos, como cualquier otro plástico con base de petróleo. El polvo y los gránulos de PHA pueden emplearse para crear materiales de propiedades y usos muy diferentes, como cosméticos, fármacos, paquetes, ropa o aplicaciones inteligentes. Pero lo mejor está por venir. Una vez usado y echado a la basura, el plástico orgánico se desintegra naturalmente a los pocos días, disolviéndose en metabolitos y moléculas no tóxicas, independientemente si acaba en el suelo, en ríos o en el mar. La compañía está suministrando sus derechos de propiedad intelectual a clientes de todo el mundo y al mismo tiempo continúa investigando para ampliar la biomasa, definir estándares de producción e identificar nuevas áreas de aplicación. Como muestra la historia de Beyond, las ideas pioneras e innovadoras pueden hacer la diferencia, así que no dejes de explorar nuevos caminos.